¡Suscríbete al canal! 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 grabar en la nieve, lo grabamos en la nieve hoy, hoy mismo lo grabamos en la nieve, a peor lo logramos subir, lo borramos con razones que no teníamos por explicarle a ustedes, pero realmente lo tuvimos que hacer, vieron, eliminar las razones que existen del juego, o porque a veces se comportaron mal, o sea, entiendo en eso que para mí, o sea, no puedo ser malo, sino que yo no elimino los vídeos como yo quiero, y uno lo hago con una razón de que a veces los inscriptores me dejan un mejor contenido, o me dejan una carrera distinta, por ejemplo esta, la carrera al final iba a ser parecida, la otra carrera de ruta iba a ser la misma, otra cabrón, para cine, no, al final no, yo dije, hablé con mi producción, dije, no, flaco, a ver, no, voy a dar la misma carrera, vamos a grabar de vuelta la carrera, y así hablé con todos los de mi producción, me dijeron, bueno, está bien, grabamos una carrera nueva, la subimos al canal, perfecto, de ahí no vamos a traer juegos nuevos, mi producción me estaba diciendo Sacket, vamos a traer juegos nuevos al canal, no solamente vamos a traer como GTA V, o Gran Turismo, o Traumus Z, Vukai 1, 2, 3, Infinity War, o Vukai Tengaiichi, no, vamos a traer mucho más juegos, vamos a traer Muz Limit, vamos a traer mucho más juegos, que sea Traumus Z, vamos a traer Pro Racing, Vs Chevy, vamos a traer SEGA Rally, ya lo vieron en un primer capítulo para darles pruebas, ese es el video biógicamente, porque tuvo muchas betas que al final no se pudieron grabar, porque al final no podíamos terminar los campeonatos, ni nada, casi logramos terminar, pues ya lo subiste, No Simpsons el videojuego lo vamos a traer, Twizel 2, Borra, Dichamio G4, 5, Depende de Son 2, GTA San Andréa lo vamos a traer también, GTA Vice City que ya lo vamos a empezar a grabar, tenemos muchos juegos para este año chicos, y la verdad, se llena mucho el canal, y cuanto más lleguemos a suscriptores más juegos van a ver, ya estoy diciendo ya la gran cantidad, Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, vamos a continuar con el Modestoria, Twizel 2, también vamos a continuar con el Modestoria, Midnight Club of Heart, Midnight Club 3, tenemos muchos juegos para incluir en el canal, de Playstation 12, y precisamente, Monty Forkship 2, SEGA, SOLID, ARISTA RACING, tenemos PES 12, PES 13, PES 14, PES 15, tenemos muchos juegos para incluir, Pro Volteo Soccer va a estar más en el canal, va a estar mucho en el canal, dentro del año que viene, o sea, de generar en tales de Enero, voy empezando que P2012 es lo que empieza, vamos a empezar con el PS 14, P15, para Playstation 3 también, para Playstation 4 vamos a tener que ir al Club Proyectar, podemos crear muchos juegos chicos, la verdad me encanta y sinceramente, es el fin, por así decirlo, un fin de una etapa vieja y empezamos con una etapa nueva, con más ganas, eh, en el año pasado teníamos más juegos también, no teníamos mucha cantidad, pero teníamos más cantidad de grabación, después grabamos ya en el de Play 3, después se compró la capturadora AB para Play 3, y Play 2 para Play 4 o no, y PSP también sirve, PSP también la vamos a añadir ahora, Filmin y Memes, tal vez ya la pegamos un poquito menos, en casa de Memes ya, empezamos a grabar juegos de PSP, no voy a decir cuáles, pero vamos a ver qué lista podemos buscar, qué hizo podemos descargar, etc, etc. Bueno chicos, se acabó el video, ganamos 14.000 dólares, y felices de PSP muchísimo, eh, bueno, Feliz año nuevo, para todos, primero de enero, subimos al segundo estaciado, que la quejera más, adiós. ¡Suscríbete!